Luego de la situación que se presentó en el puente de General Viejo durante la mañana de lunes, el Departamento de Comunicación de Conavi envió un correo a SN Sur Noticias con la explicación del porqué de la intervención que intentaron hacer y que fue evitada por los vecinos. El correo dice así. El país fue sumamente afectado por NEIT. Este tramo de la Ruta 321 fue uno de los lugares que presentaron cierres. Los vecinos recuperaron una estructura modular que fue desprendida y golpeada contra las piedras. Sin supervisión la colocaron y como el cauce del río aumentó al lavarse a ambos lados, optaron por estrangular el cauce del río, en este punto construyendo accesos al colocar material directamente sobre el río y así colocar nuevamente la estructura. Esto es de mucho riesgo y al ser una ruta nacional, la responsabilidad de un posible accidente es del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del CONAVI. Por la seguridad de vecinos y usuarios, no es seguro el paso. La estructura se debe poner fuera de servicio para dar lugar a una solución real. Ya se está coordinando con la viceministra Gisela Alfaro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Departamento de Puentes del MOB. La maquinaria, que se acercó en estos días para asegurar el sitio, fue amenazada y hubo un conato de violencia por lo cual debió retirarse. Se pide paciencia a los vecinos y usuarios. Ellos actualmente cuentan con tres opciones de rutas alternas que les va a garantizar la seguridad de sus familias mientras se logra rehabilitar el paso. Ahora solo queda esperar a ver qué procede en esta situación, pues los vecinos de General Viejo están decididos a defender la estructura.